hola amigos y jorge de ferrovar y nada espero que con esta vídeo respuesta poder ayudarte es sobre el tema de tienes dudas sobre la funda la funda bb la hub respecto a la crester me preguntan cuáles son las diferencias entre material de cada una de ellas y están donde lleva la cremallera bueno aquí puedes ver un poco los dos son del mismo fabricante son de fabricantes highlander este digamos que sería la división dentro de highlander la división militar vale entonces pues bueno esta sería la crester como puedes apreciar la que mi mano como muchísimo más pequeña lo voy a poner delante de la hall para que lo veas vale esta tendría una medida de aproximadamente de 21 de largo por un diámetro de 9 centímetros y el peso sería de 375 gramos esta que es la hau es una longitud de largo de 37 centímetros y un diámetro de 12 centímetros y un peso de 950 ahora es diferencia los dos están los dos tienen el mismo tipo de digamos de membrana de transferencia de impermeabilidad la ave tex lo tienen las dos perfectamente esta la llevaría aquí también la lleva está la crester tiene una columna de agua o de protección de 4000 y la hau es de mayor es de 5000 vale diferencia esta tiene un cordón para hacer la parte de arriba esta no lleva mosquitera y ésta sí que lleva mosquitera vale la hau sí que ya mosquitera figurate esta que por ejemplo la vivi la crester las medidas serían todavía más más grandes de apertura serían 240 por 240 por 90 es lo mismo que bien 240 por 90 por 60 vale lo que sería la creste y la hau tendría unas medidas de 230 por 90 por 50 vale hay que lo pone con una de agua de 5 mil y 950 la cremallera lo que me ha preguntado la cremallera digamos que sería una cremallera por la mitad ya la tengo aquí abierta totalmente sería este sería el interior aquí lleva el accesorio de la mosquitera aquí tiene adentro como si fuera para que se quede el cordón y bueno pues se queda por la cremallera sólo tendría por la mitad lo podemos abrir tanto por la parte exterior o la parte interior que llevaría la misma cremallera lo voy a poner aquí abajo para que lo veas cómo se quedaría que no lo tiene toda la cremallera entera sería nada más que por la mitad espero que esta información te haya servido de ayuda para elegir entre las dos fundas de vivas y nada si os ha gustado el vídeo espero que le deis un me gusta y lo compartáis en vuestras redes sociales un saludo